Otra cosa. Os comento, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, está sacado de las plantillas que yo he puesto para que no haya Da Vinci, ¿vale? Y lo digo que no haya Da Vinci es que está letra oscura sobre fondo claro. Aquí, fondo oscuro con letra oscura. Eso lo va a leer, vaya. Y aquí, sí, sí, ya lo sé. Y esto aquí para saltar el ojo a un pollo, vaya, el rosa este con el amarillo. Mirad, olvidaros, y a lo que es, y con el otro además tenéis una letra determinada con una característica determinada, un tamaño, aquí dentro de lo que cabe el tamaño está bien, pero el color es fatal. Este sobra. No, ese sobra, si ya lo tenéis puesto en el lateral, el nombre. Pero para que quede mejor. Pero para que quede mejor, para que quede mejor le pones el logo. Para que quede mejor le pones el logo. Que está puesto para eso, el logo de la asignatura. ¿Vale? Y el movimiento es esto. Algunos van con flechas, otros sin flechas, no les tienen... Ah, no es el indiaca, el lanzamiento. La flecha está, la flecha está. Vale, es verdad. Se me ha representado. Está más o menos aceptable la representación. ¿Y los objetivos? Aprender de la asignatura. Vale. Está más o menos aceptable. Los tiempos. Sin chile. Los tiempos. 5.30, 4.30. Siempre el tiempo de actividad motora tiene que ser mayor. Lo es, lo es. Es que en el otro era igual. Y eso es un imposible. Pues venga, vamos a empezar. Hay otra cosa. Aquí está muy bien que pongáis aspectos claves. Pero más bien que aspectos claves son calificaciones tal y como vienen en otro lado. Dices por intensidad, por edad, por lo que sea. Justificar el por qué. Es decir, para esta edad, porque antes no se puede. Para esta tal, otras cosas como la intensidad, la duración, etc. ¿Vale? Pues venga, holga. Venga, venimos para acá. Con esa moto voy, ¿eh? Como veis en los dibujos, tenemos que ponernos los títulos. Y en esta moto, que van a hacer con paquete. ¡Oh, bien! ¡Aguien! ¡Aguien, aguien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Una vez que estamos topados en esos juegos, no creo que vamos a hacer. Sí. Tenemos que ir pasando el tonillo este, y una vez que hayamos dado las vueltas que os digamos a continuación, que en este caso van a ser cinco, a ver, ganado. La cosa, tenéis que cogerla con una mano y pasársela al compañero con la mano contraria, ¿vale? Las manos siempre van a estar. Cuando estéis en el cuadrado, tenemos que tener los brazos estirados, ¿vale? Para coger el culo, pasársela a la mano contraria y al compañero siguiente. La primera, ¿vale? La primera, ¿vale? ¿Ha quedado cada dos? Sí, sí. Venga, ahora es el topete, voluntario. Pepe, voluntario. Pepe, voluntario. Voltea así con la... con el medio invertido. ¡Uy! ¡Uf! 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 9. 9. 9. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Venga, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Alberto! ¡Da cinco pasillos para acá! ¡Aplausos! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Ahí, perfecto! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No, ahora solo dos, solo dos. No, ahora solo dos, solo dos. No, ahora 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 solo dos.